Música Nos encontramos aquí ante una belleza realizada por Dios en esta criaturita Se trata de un milagro realizado por el mismo Dios por intercesión de Santa Yana Beretamola La niña tenía problemas, estaba muy delicada Esta familia, sus padres le pidieron a Dios por intercesión de Santa Yana Beretamola Y Dios me dijo, pasaron los años y la niña empezó a dañarse de su cerebro y perdió la vista Entonces de nuevo sus padres y toda la familia le pedíamos a Dios que escuchara las oraciones de la Virgen María y de Santa Yana Y recuperó completamente su vista Las bendiciones del buen Dios que continúa bendiciéndonos a través de sus hijos La niña ahora está perfectamente bien Ahora sus padres quieren dar público agradecimiento Porque van a ver muchos millones de personas esta maravilla de Dios, esta bendición, este milagro Quiero agradecer a Dios por haber curado a nuestra hija, por haberla sanado Y después de que estaba bien, tuvo una recaída en su salud y perdió la visión Nuevamente nos pegamos de Santa Yana para que intercediera ante Dios por nosotros Y aquí está otra vez viendo, otra vez caminando y otra vez feliz con nosotros Alabado sea Dios por todo y le agradecemos a Dios que escuchó a Santa Yana Y a ti Yana bendita seas y continúa intercediendo por tantos matrimonios que no pueden tener hijos O por tantos embarazos difíciles, por tantos partos peligrosos Continúa en el cielo para la gloria de Dios Que Dios haya excusa y cada vez más que le pidas Amén Amén